... aquí si están, no caigan Ven vos, señito, Daniela Salvador. Bravo. Bravo. Michelle Baez de Concho Velázquez. Bravo. Está bien esta mochila. Esta va allá afuera. Ya, mía. Si amigo, es ahí en el carácter, ahí ya nos hemos visto. Así es, damas y caballeros, buenas tardes, nos encontramos en la arena Ori Power, exhibición de boxeo, exhibición de boxeo, espero que la disfruten, conectense, diviértanse, recuerden que nos pueden apoyar compartiendo, comentando, haciéndonos llegar sus fracciones. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Una vez! ¡Ahí, ahí! ¡Todo abajo! ¡Todo abajo! ¡Todo abajo! ¡Venga, vamos, dica! ¡Venga, vamos! ¡Ya primero, Dani! ¡Ya primero! ¡Ya primero, Dani! ¡Ya primero! ¡Ya primero! ¡Ahí! ¡Uno, dos! ¡Otra vez, dica! ¡Vamos! ¡Abajo y arriba, Dani! ¡Vamos! ¡Abajo, Dani! ¡Abajo, Dani! ¡Abajo, Dani! ¡Abajo! ¡Abajo, Dani! 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 10 segundos, exhibición de box a 3 rounds Estamos por fin del 0, primer round 10 segundos Fin del primer round señores Primer round No te voy a sacar sangre Se va preparado para la siguiente pelea Ryan Hernández contra Arturo Filio ¿Qué te pasa? 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 ¿Puedes escuchar? ¿Qué te pasa? Putiza, putiza, ponte loco No, ahí se jala la llave adentro wey No, les faltan 2 rounds ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Empezamos Seguimos con esta transmisión de exhibición de box Segundo round señores, segundo round Saludos a todos, feliz domingo Les recordamos que estamos en la arena Ori Power Arena Ori Power Exhibición de box señores 3 rounds 3 rounds, estamos en el segundo round Recuerden que nos pueden apoyar Haciéndonos llegar sus comentarios Comentando Reaccionando Todo es bien recibido, señores ¡Vamos, chiquita! Venga, comida ¡Vamos, dale! ¡Esa pinta! ¡Otra vez! ¡Otra vez, mica, vamos! ¡Otra vez, mica, vamos! ¡Otra vez, mica, lo mismo! ¡Venga, mica, vamos! ¡Venga, mica, vamos! ¡Esa pinta! ¡Vamos, dale! ¡Esa pinta! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra. Segundo round, señores. Estamos finalizando el segundo round. Exhibición de box en la arena Ori Power. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Podemos ver también a los siguientes contrincantes preparándose para este excepcional evento. Este va a ser un encuentro a tres rounds, al parecer, señores. Espero que estén disfrutando la transmisión. Apóyennos compartiendo, comentando, haciéndonos llegar sus reacciones. Empezamos la campana por el tercer round, señores. Tercer round en la arena Ori Power. Exhibición de boxeo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chiquita. Vamos, chiquita, venga. Estamos re hecho todo esto, señores. Estamos reñidos. Estamos reñidos. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Aquí no me siento! ¡No te vi! ¡Abajo, chiquita! ¡Abajo, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Sigue! 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 ¡No lo comparto! ¡Sigue la chiquita! ¡Ya lo puede! ¡Ya lo meto en barba! ¡Sigue la chiquita! ¡No sigue la chiquita! ¡Ya lo meto en barba! ¡Ya lo meto en barba! ¡Ya lo meto en barba! ¡Sigue la chiquita! ¡Sigue la chiquita! ¡Sigue la chiquita! ¡Sigue la chiquita! Acabamos de escuchar la campana señores. Campana para finalizar el tercer round. Exhibición de Boxión en la Arena Aurepower. ¡Suscríbete! Estamos a punto de ver al veredicto, señores, vencedora de esta pelea. ¡De Concho Velázquez y Michelle Baez! Michelle Baez, señores, Michelle Baez, ganadora de esta lucha. ¡Bravo, bravo! Estamos preparando para la siguiente pelea, Bryan Hernández contra Arturo Filio.